ni locuras como la persecución a gays, ni a lesbianas, ni a trans, ni a nadie por su orientación sexual. Es una pavada absoluta que intentes instalar eso. Lo que te estoy diciendo, verdaderamente, es que es muy diferente ejercer un derecho a ejercer la corrupción, es muy diferente ejercer la demagogia a ejercer un posicionamiento político. Incluso dentro del marco de las identidades sexuales, ejercer la demagogia no es lo mismo que ejercer un posicionamiento político. Y lo que te estoy diciendo es que estratégicamente está mal orientado el posicionamiento político de varios movimientos, no solo del feminismo, sino incluso cuando se trata el tema del mulato, del afrodescendiente, del indio, y de un montón de etnias y minorías que no eran minorías, y minorías que se las trata de minorías y son mucho más grandes que minorías y demás. O sea, hay un montón de cosas que están mal calibradas, mal posicionadas, mal empleadas, de forma y momento mal ejercido, con poca inteligencia en lo que refiere a cuáles son los tiempos, las formas, los métodos, las cuestiones a las cuales se debe acceder y llegar. O sea, sos vos quien me está tergiversando con muy mala fe y el solo hecho de hacerlo sabés que beneficia a todos los que desprecian verdaderamente todas esas diferencias. Entonces, vos sí estás decidiendo obrar con mala fe en detrimento de mayorías y de diferencias. No es la misma situación mía la que tenés vos que estás ejerciendo diferentes relaciones en diferentes medios de comunicación y que además atraviesa varios partidos e influencia a varios sectores sociales y a varios partidos a la vez. No solo por las presiones que genera, sino por los beneficios que otorga cuando decide emplear una forma comunicacional y no otra y demás. Digo, sé sincera con vos misma, sincerate con vos misma, que tus compañeros se sinceren consigo mismos y tengan una posición más digna, tengan una posición más coherente. El momento es muy delicado de verdad. Lo que están haciendo no está resultando bien desde hace muchísimo tiempo, no es de un día y es porque tampoco lo están haciendo bien. Reconocelo, porque no tiene la culpa el continente entero de que vos te encapriches en joderme a mí. Ni vos ni otras personas que se han encaprichado en joderme a mí. Y hasta ahora lo paga el continente entero. Y dista mucho de ser una exageración mía. Es una realidad muy concreta y muy obvia.